Bueno, resulta que esa última puerta de humo en realidad era una zona de una arena online de los caballeros protectores de las campanas, así que no es algo que... A ver... Me voy a preparar, ¿no? Y además no había jefe, así que vamos a seguir nuestro camino. Vale, estoy haciendo un resumen de cómo no hay que pelear y cómo tener muy mala suerte en este juego. Venga. Vamos a ver si la cosa mejor un poco. Estos bichos de las tortugas se resisten a la barda. A la barda es un arma que no sirve para ellos. Si no te lo pensas bien. Bueno, listo, no te lo bajas. Activo una trampa a mi favor, una sola, y casi me tiran por ella. No te cortes, sigue disparando flechas. Mira que bien está. Ahí se sigue. Bueno, ahora tenemos la flecha de rigor. Es que el cabrón no falla una. El cabrón no falla una. El ataque en carrera de la alabarda me mata. Esta zona es horrible. El puto ataque en carrera de la alabarda da 20 ataques que gastan un montón de estamina y hacen menos daño. Si das 90 ataques, haces más daño. Pero si solo das uno, no hace nada de daño. Es una puta condena. Vale, a ver. En serio, ¿en serio acabo de dar una colta a la pared? No. No, no, no. Lo he dicho. Pasillos estrechos son más largas. Me va a parar. Estoy impérprese. Estoy muriendo. Hay un paseo por ahí abajo. mucho más No sé si, una oveja. Supongo que es interruptor. Sí, para el fuego. Parece que estamos en una especie de estalba. Ahora, si podemos no despertar a ninguno de estos bichos. Vasco de corzo eléctrico. No está nada mal. Vale. Sí, te vas a intentar ir. No, no hagas el... Cuidado también. Una cosa que sí que me encantará, la verdad, es el segundo golpe. El segundo golpe es una maravilla. Lava. Genial. Y supongo que esto será el jefe final. ¿Qué es? No... No. No, no. No. No, no sé. Tenemos un Balrog Es Rey de Hierro Es un Balrog Me has matado Me has matado Creo que ha temblado el suelo Cuando dio el golpe y por eso El personaje se trastabillo Y cuando pulsé para que se curase No se curó No se curó ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡No ha estado mal! ¡Mira! Ve qué tenemos creo Más estos ¡Gracias! ¡A ti también! Ahora empieza el verdadero combate Yo también Como nadie más la había apuntado Bueno, eso ha sido una Pelea bastante, bastante Complicada Hay que tener mucho cuidado de que los golpes no te lancen Pero si aprendes el punto de cómo rodar Para que no te alcancen los golpes Se hace fácil La diferencia que tiene con otros enemigos Es que como el golpe del brazo es un pigmento Tiene que pillar el punto para rodar Y ya tenemos Otra alma fuerte A ver, no sé qué es algo Bueno Ahora es que hay un rollo No, no sé qué es algo 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 No, no sé qué es algo